Muy buenas a todos amigos, estamos en TheUniversing porque han sacado el video, el videoblog iba a decir Han sacado el blog número 2, la segunda parte del espacio en el cual nos van a hablar un montón de historias Se vienen cositas, echas un vistazo, de hecho lo estaba grabando pero el audio se me ha grabado mal Así que lo voy a volver a grabar para vosotros, lo bueno es que como me lo acabo de leer vamos a resumirlo incluso más que antes Bien, no vamos a ir a las notas del parche y nos vemos con él Bien, pues aquí lo tenemos, aquí estamos con ello y es que empezamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos TheUniversing Space Age TheBlog Parte 2, es decir, la edad del espacio en TheUniversing Parte 2 Aquí nos van a comentar muchas cosillas, nos van a hablar de un montón de historias Básicamente en este primer párrafo, os lo voy a poner en español para que lo podáis ir leyendo mientras vosotros lo que queráis Bueno, básicamente en un principio nos hablan de que ya estuviéramos hablando del blog primero Que os hago un pequeño resumen rápidamente por si no os acordáis Básicamente nos hablaban un poquito de los tipos de planetas, ya sabéis que iban a ser pues helados, de fuego, estériles Muy, muy, muy poquitos iban a ser como nuestro planeta inicial Iba a ser como, vamos, hacer una fiesta, encontrar uno de ellos Y en el cual, bueno, pues íbamos a empezar a terraformar un poco todo y salir al espacio Ya sabéis que tenemos la luna para poder viajar a ella, ¿no? Y hacer esas pruebas ahí Y bueno, básicamente había un nuevo mineral que se iba a llamar Octanium, si no recuerdo mal, ahora lo revisaremos Y en el cual, bueno, iba a ser muy importante Y sobre todo ese mineral iba a estar en los planetas que se iban a encontrar más comúnmente Que iban a ser unos planetas estériles, sin oxígeno, sin nada, pero que iban a ser ricos en ese material Bien, avanzamos un poquito para abajo y aquí lo tenemos Un Optaneo, se llama exactamente Es este tipo de mineral que dentro de nuestro planeta inicial vamos a tener un poquito En el cual nos va a poder dejar construir ciertos tipos de cosas Como para drones y un montón de historias que iremos viendo después Y bueno, que dice que por ejemplo también sirve para el Planet Cracker Esto del Planet Cracker, ¿qué significa? Bueno, lo veremos porque se viene, amigos, se viene Bueno, dice que en el próximo parche podemos encontrar este recurso en tu planeta madre Como ya os he dicho, en nuestro planeta inicial Y jugar con los drones Pero a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento Este será el contenido que podrás desbloquear a medida que vayas al espacio Mientras tanto, hagamos llegar sus comentarios sobre estos drones Bueno, ya sabéis, lo que le gusta que le habléis y esas cosas Bueno, aquí tenemos un extractor de recursos Este en concreto va a ser el del Optaneum Este, el Unoptaneum Bueno, yo le llamaré Octaneum, Octaneum, algo así Pero es un Optaneum Y bueno, básicamente, pues aquí tenemos un poquito que va a requerir fuel Cosméticos, o sea, químicos Y, pues me imagino que esto era hierro, ya no lo acuerdo Bueno, acero o lo que fuera, ¿no? Un montón de materiales en los cuales así se va a ver Así se va a ver este tipo de planetas El que os comentaba, que va a ser más estéril y demás Que por cierto, los planetas estériles Y que no están transformados Y tienen capa de oxígeno y esas cosas Son más probables que le caigan lluvia de meteoritos ¿Vale? Tenerlo en cuenta, atentos a eso Y bueno, básicamente, dice que es un recurso El que se obtiene lentamente ¿Vale? No es una máquina rápida Pero que a la larga merecerá la pena ¿De acuerdo? Porque lo necesitaremos para muchas cosas Bueno, aquí tenemos la estación de llenado de oxígeno Bueno, ya sabéis que los Nuggets Si no lo sabéis, ya os lo comento yo A la hora de estar, pues tanto en la Luna O en cualquier tipo de planeta en el cual no haya oxígeno Los Nuggets van a poder hacer incursiones Pero con un tiempo limitado, ya que se quedan sin oxígeno Y tendrán que ir bien al cohete O bien a cualquier edificio Los cuales les pueda prestar oxígeno Como van a ser estos Con lo cual serán importantes Pues spamearlos por los planetas exteriores Para que los Nuggets puedan llegar más lejos ¿No? Y tengan que hacer menos viajes En idas y vueltas Y perder menos tiempo Bueno, y hablando de perder menos tiempo Aquí tenemos una herramienta Que van a ser específica para los Nuggets Ya sabéis que tenemos pico Tenemos el martillo ¿No? Y se les ve ahí construyendo con cosas así Bueno, pues han decidido que con la era espacial Se le pueda meter esta especie de rayo En el cual aquí vais a ver ahora A ver que se reinice el GIF Ahí es un pequeño rayo En el cual pues le va a ayudar Por ejemplo en este caso a recoger comida Ahí lo tenemos Y se la lleve por ahí ¿No? Pues lo mismo para las construcciones Y un poquito pues de todo ¿No? Para que se le vea un poquito más futurista al asunto A su vez a los drones nos van a dejar Que le metamos armas Sobre todo para poder utilizarlos A la hora de llegar a otros planetas ¿No? Porque está muy bien que los Nuggets Tengamos nuevas armas Que también las van a meter Pero claro, si tú estás fuera en un planeta exterior A lo mejor poner a tus Nuggets A ir de caza Es un poco complicado por el tema del oxígeno Así que nos dejarán meter drones con armas ¿De acuerdo? Y aquí veis un par de ellos Como se van moviendo Y van disparando No es que parezcan demasiados rápidos Pero bueno, ahí van Que por lo menos no perdemos Nuggets en ellos Habrá que tener cuidado con los alienígenas Bueno, luego nos hablan un poquito Del sistema de generación de planetas Bueno, un poquito Nos hablan bastante ¿Vale? Aquí estáis viendo un pequeño diesel En el cual, bueno, pues tenemos los de nieve Los de fuego Nuestros de magma Y bueno, hay un montón de planetas Están los venenosos Y luego están los planetas tipo madre ¿No? Dicho todo esto Nos hablan un poquito De cómo son las características A los cuales Cómo se crean los planetas Esto es muy importante Esta fase es muy importante Porque básicamente Una vez que empiezas A tener tu planeta gestionado Y tienes que salir ya A buscar otros planetas A colonizar Que es básicamente La base del juego ¿No? Con el colonizar otros planetas Va a ser muy importante El hecho de que se vea Más repetitivo Menos repetitivo Y que cambie un poco la cosa Con lo cual Esto debería ser La parte más fundamental del juego O que parezca mentira Pero es así Porque si encontramos Muchos tipos de planetas Iguales Y cosas así Se hace un poco complicado ¿Vale? Y aquí lo que nos hablan Es poquito a poco De pues el primero Miramos los árboles La cantidad Esta parte El agua Las montañas Todo aleatorio Todo con no sé cuántas Configuraciones Por último Para terminar El aspecto de nuestro planeta Tenemos más de 50 Configuraciones de montañas Diferentes Es decir Que tienen un montón De estilos Un montón de árboles Un montón de fauna Que han mezclado Y como veis aquí Pues bueno Es un poco Todas las opciones Y variables Que pueden tener los planetas Vale Nos hablan también Que los planetas No vamos a poder ver El planeta en sí Con todas sus criaturas Desde un principio Sino que Todo esto sucederá A través de la terraformación ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que tú llegas al planeta Imagina que es un planeta Que está lleno de hielo ¿No? Tienes que transformarlo Para que vaya cogiendo temperatura Y una vez que coja la temperatura Y vaya siendo un poquito más Nuestro rollo de planeta Pues entonces ahí se va viendo vegetación Se va viviendo animales Y va a ver una pequeña evolución ¿No? Y entonces claro Eso está bastante guay Pero yo le veo un problemilla Que ese problemilla Al que yo le veo Es el cual Si ese tramo de transformación Desde que es un planeta Pues hecho de fuego Hecho de hielo Hecho de veneno Hecho de lo que tú quieras Que si eso tarda mucho A lo mejor se hace un poco monótono Hasta que luego se ve por fin La parte buena ¿No? La parte de cómo son las plantas De qué tipo de animales salen ahí Igual podemos ver Pero bueno Espero que eso lo hayan trabajado bien Y que no sea una especie de De media hora Hasta que empiece a verse algo ¿No? En cada planeta Si no puede ser un poco rollo Pero bueno Nunca se sabe Luego habrá que verlo Cómo queda todo ¿No? Bueno y aquí nos hablan De la flora y la fauna ¿No? Pues cada pequeño planeta Está construido por diferentes temas Ya hemos hablado De que va a ser un poquito random La gestión Y de cómo salga ¿No? Cada planeta Y aquí tenemos pues bueno Distintos plantas Que han ido creando Esto sería más Nuestro planeta madre Campos de florecillas ¿No? Está bastante bien Está bastante curioso ¿No? Y a partir de aquí Nos meteríamos con la fauna La fauna la cual Bueno aquí podemos ver Que estos son claramente dinosaurios Pero al igual que también Podemos ver que va a haber Criaturas totalmente alienígenas ¿No? Nos hablan un poquito aquí De que dice Que no te confíes con las criaturas Que por ejemplo Este dinosaurio verde ¿Vale? Lo puedes ver en un planeta de hielo Y también te lo puedes encontrar A lo mejor por la aleatoriedad Que tiene en un planeta de fuego ¿No? Pero no significa Que sean igual de fuertes Es decir Las estadísticas Dicen sus niveles de De HP de vida ¿No? Y su aparición Usarán nuestras configuraciones Creadas manualmente ¿Esto qué quiere decir? Que las criaturas Están puestas manualmente Es decir Que siempre tendrán Un mismo tipo de vida Según el tipo de planeta Donde spamen O sea me imagino que En un planeta de hielo A lo mejor este pueda tener 50 de vida Pero en un planeta de fuego Este mismo Que a lo mejor se le ve así ¿Vale? Pueda tener 120 de vida ¿Vale? No lo mismo 50 Que 120 ¿De acuerdo? Te recomiendo que le echemos Un vistazo a nosotros A modo dios ¿No? De hacer un clic Y ver sus estadísticas Antes de mandar A los pobres nuggets A por ellos No sea que la palmen ¿De acuerdo? Dicho esto Bueno pues tenemos El alienígena este Tenemos los dragones Y luego a su vez Tenemos aquí una pequeña evolución De una criatura Que como veis Bueno Habéis visto la parte final Intermedia Dijéramos que estaría así Le podemos encontrar Con la cola larga Rollo pel Le podemos encontrar Con tentáculos Y me imagino que como esta Muchas criaturas ¿No? Es un pequeño ejemplo Diplodocus Vale Y aquí se viene amigos Se viene Aquí se viene Bueno Se viene El caso es que dice La galleta planetaria No nuestro planeta Vale Este señoras y señores Es Planet Cracker Planet Cracker Va a ser nuestro enemigo Antiguamente Era una máquina Que se Que la fabricaron Los alienígenas Para la recolección De materiales Pero que Con el futuro Y una Pequeñas modificaciones Pues se convirtió En el destructor De planetas Tendremos que lidiar Con él Vale Es más grande Que las montañas Es enorme Puede pisotearnos Los dos edificios Y tiene diversos ataques Vamos con ella A ver si lo encuentro Mira Sus rayos láser Poderán atravesar Fácilmente los edificios Mientras que sus poderes Sinóticos Pueden afectar A cualquier criatura Viviente Puede hipnotizar A las criaturas Tú O sea Tú imagínate Que mandas a los nuggles A luchar contra esto Y de repente Le echa un rayito Y dice No Ahora vais a atacar Decir Nah Devastador de mundos ¿Podremos con él? ¿No podremos con él? Ya lo veremos Vale Sigamos Extractor de piezas De planet cracker ¿Cómo? Extractor de piezas De este señor ¿De esta maquinurria? Sí amigos Sí A lo largo del tiempo En diferentes planetas Podremos encontrar piezas Para incluso Quien sabe Poder fabricar Uno Nosotros mismos Y tenerle nosotros Ahí lo dejo De hecho Ahí lo dejan ellos No cuentan más Y luego Bueno Hay un pequeño misterio En el cual Claro Si hay un planet cracker De estos Que es un revientamundos Alguien lo ha tenido que crear Y no es Ni más ni menos Que una raza alienígena En el cual Tendremos que Que descubrir Quienes son ¿No? Y bueno Básicamente Nos vendrán a atacar Igual que el planet cracker Pero claro Dicen que normalmente Los omnis chiquitillos Que van por nuestro planeta A los cuales Ya hemos atacado nosotros Para que no se nos lleve A nuestros omnis Y nuestras cosas Pues básicamente Se son Pertenecen a esta raza alienígena En el cual Pues nos vendrán a atacar Amigos Así que cuidadito con ellos Y descubramos sus secretos Bandos sonoras especiales Mejoran la banda de música Cambiarán Pondrán algunas Perfecto Actualizaciones de edificios Bueno Como llega la hora La era espacial En el cual Bueno pues Simplemente Pues tendrán que mejorar Todo hasta la era especial Especial Y espacial Ahí bien Ahí bien Espacial Bueno el caso es que Pues cogen edificios Y los van a ir mejorando Hasta a esa nueva era ¿No? Para que se vean Acorde a lo que estamos Centro de rehabilitación Tenemos la prisión Tenemos la mina de piedra Tenemos las minas de metal Las minas de gas La planta de gas La serrería Un toque verde Porque es de árboles Pero es un poco extraño Todo ahí para arriba Pero está bien Está bien Y luego baterías de energía ¿No? Y más pronto Pues más pronto Bueno y dentro de un tiempo Pues nos irán informando De más cosillas A su vez que Que bueno pues Es que tenemos ahí Un montón de historias ¿Vale? Pues yo creo que esto ya Ha quedado genial ¿No? Teniendo en cuenta ya esto En plan que nos van a atacar Con todo Está bastante bien Bueno pero que os haya gustado Es el segundo vídeo De blog Este que le llaman El blog La parte 2 No sé si harán Una tercera Ya lo veremos En principio dijeron Que iban a hacer una de dos Con lo cual está bastante bien O sea Iban a hacer dos Pusieron la una de dos Esta es la parte 2 de dos Con lo cual en principio No se prevé más Y el futuro que nos queda ya Es que salga el juego Yo la verdad Es que lo estoy esperando Con ganas No quise jugar El parche de la luna Porque dije Ya quiero esperar O sea Quiero esperar Y tener el hype De decir Vale aparte de la luna Puedo ir a otros planetas Y que sea Bastante chulo ¿No? El hecho de descubrirlo Todo a la vez Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao